La ciudad de muchas columnas La gente de Ad eran muy ricos, eran conocidos como la gente de la ciudad con muchas columnas de iram Al principio ellos seguían la religión del profeta Noh, la pase con él Pero cuando empezaron a prosperar, o sea que se empezaron a enriquecer, se extraviaron por el mal camino Entonces Allah escogió al profeta Hud, la pase con él, de entre ellos para prevenirles con un consejero sincero Y digno de confianza El profeta Hud, la pase con él, les dijo Servid Allah, gente mía, vosotros no tenéis Dios excepto él Las otras ideas que tenéis son todas falsas Por los más viejos de la tribu, les rechazaron llamándole loco y mentiroso Pensaban que él estaba loco y que era un mentiroso Y el profeta Hud, la pase con él, continuó advirtiéndoles Vosotros construís fuertes fortalezas esperando que permaneceréis para siempre Cuando ejercéis vuestro poder, actuáis como crores tiranos Temed Allah y seguidme Ellos dijeron orgullosamente, ¿Quién es más poderoso que nosotros? Y se hincharon de orgullo y con el sentimiento de que eran mejores que nadie Ellos continuaron negando la palabra de Allah Y por ello, un aullante y violento vendaval Que Allah soltó sobre ellos durante siete noches y ocho días Continuado y les destruyó como si hubiesen sido los troncos huecos de las palmeras Finalmente una terrible explosión de viento destruyó a los malhechores y sus tierras Y cuando la mañana vino, no había nada más que ver que sus casas destruidas La lección de la historia es que no debería perder su humildad Un ser humano no debe perder su humildad Siempre debe ser una persona amable Siempre debe saber que el éxito viene siempre de Dios Y ese éxito se consigue solo a través del recuerdo de Dios Siempre debemos de ser agradecidos con Dios Uno debería dar todos los méritos de las hazañas o las bendiciones Que Allah nos da solamente a Él Si eso no se hace, el éxito de uno puede arruinarse de la misma forma Que las grandes casas de la gente de At Fueron destruidas por la gran tormenta enviada por Allah Ese es el mensaje de esta historia, mis queridos niños Debemos de ser muy humildes Debemos de saber siempre que todo lo que tenemos en esta vida Es porque Allah no los facilitó Y debemos de siempre agradecerle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video